¿Cómo están amigas? Nuevamente juntas, ahora son los sábados a las 5 de la tarde para encontrarnos con el bordado ayacuchano, como les dije la semana pasada y vamos a continuar con el bordado en chompas o suéteres como está en los patrones que también están a la venta los patrones, son 6 modelos, yo ya hice uno que es este de la mandala, no sé si me ven, me voy a parar para que me vean, acá están los, esta es la chompita, le dije que me la iba a poner y acá está, la terminé. No sé si se ve toda completa, ahí está, miren, se ve completa, ahora sí me siento, hay muchas amigas de Perú que me pidieron el kit y me han comentado que ya han visto, tiene todos los colores que yo he usado, están los patrones, los patrones les han llegado así, miren, este es el pelón que yo les he enseñado, es un pelón, por acá es papel, que es este adhesivo, el pelón está encima y la particularidad de este pelón para las que les ha llegado, pero también para ustedes que están en otros lugares, este se puede imprimir, miren, les ha llegado así, tal cual, y entonces luego solamente tienen que sacarlo y ahora les voy a mostrar, miren, los diseñitos son estos, la chiquitita y esta, así les ha llegado, las dos, y ahora les voy a enseñar cómo colocarle, porque en la clase pasada ya lo tenía ya colocado en la chompa para poder avanzar un poco más porque el diseño este quería avanzar algo para poderles explicar todas las partes, por eso tenía que yo haber bordado un poquito más de las florecitas del centro para poder explicarles el delineado, pero en este caso, como ya tienen lo de la clase pasada, en esta ocasión les voy a explicar cómo colocar correctamente el pelón adhesivo a la prenda, ahora, este pelón adhesivo de preferencia es para telas que son un poco complicadas calcar, como el pañolense, las prendas de punto, pero también para prendas que son muy delgadas y entonces les da un poquito de cuerpo y ya tienen y pueden bordar mejor, en telas que se estiran un poco como las remeras, los polos, acá en el Perú le decimos polos y en otros países le dicen remeras, y ya, esos de ahí necesitan también un poquito más de cuerpo porque ser tan delgaditos a veces bordamos y no se nos puede fruncir la prenda, o sea achicar la prenda, entonces este producto nos ayuda a tener un poquito más de cuerpo y tengan en cuenta que una vez que bordan, lo remojan y luego ya se sale todo, se disuelve como una gelatina que se disuelve así, igual, entonces yo voy a explicar casi prácticamente desde cero, están así y yo les voy a explicar claro cómo van a ir haciendo, tienen la clase anterior también para que vean cómo se delinea, yo les voy a hacer en esta clase sobre todo porque tiene algunas cositas, miren cómo con esta florecita se puede formar la figura que ustedes quieran, en este caso ha sido una mariposita, pero ustedes por ejemplo pueden formar otro animalito o una figura que les guste, una flor grande hecha con pura florcita o un corazón, también colocándole la florcita, entonces vamos a empezar para ya que sepan cómo se utiliza correctamente, si, ha venido acá y me está malogrando la, todo, disculpe, este gatito, si es muy graciosito, pero a veces no me deja trabajar, si, se ha invitado solito, bueno, por ahí hay gente que ya ha recibido sus kits y como si me están preguntando que cómo transferirlo a la chompa, ahorita se les va a explicar cómo colocarlo, sí, ahorita vamos a explicar justamente, esto lo he dejado sin hacer, o sea que desde cero prácticamente para explicarles cómo colocarlo, en la clase anterior ya estaba colocado y les expliqué solamente verbalmente, pero esta vez lo vamos a hacer, ya que tienen ya que tienen ya sus trabajos ya a las que les ha llegado y a las que no les ha llegado, igual pueden verlo y todas las bondades de este producto, ya, entonces empecemos. Preguntan por ahí, los que han comprado solo pelón hidrosoluble adhesivo, pueden tanto dibujar en el pelón como imprimir, claro, yo les voy a explicar, obviamente hay que cortarlo en tamaño A4 o un papel tipo fijo, ¿no? Claro, o colocar la figura de tal manera que salga en el trocito y achican el lugar de la impresora más delgadito y colocan previamente, lo prueban con un papel cualquiera para que sepan en qué parte deben de colocar la figura y no se les malogra porque tengan en cuenta que este papel es un poco caro y entonces nosotros estos retacitos que quedan no los vamos a colocar, los vamos a recortar antes para que tengan este trocito, aunque sea pequeñito, pero les puede servir para una florcita o dos florcitas. Ya, entonces empecemos, vamos a colocar la cámara para explicarles todo, ya, no sé si se ve acá bien la prenda, ya estamos acomodando todo, esta es la prenda, vamos a colocarla bien y yo quiero poner mi mariposa así, ¿no? como está en los patrones, la mariposita está así de costadito y esta pequeñita va acá en el hombro, ¿no? cerca al hombro, ahí. Entonces, no lo pongo, yo porque como esta tiene un cierto peso acá, entonces no lo pongo central, lo pongo un poquito más acá. Eso depende del gusto de cada persona, ¿ya? Si yo quiero, puedo poner mi mariposa así y esta ya la guardo para otra prenda, ¿no? Entonces, yo lo quiero así como que está volando. Quienes han comprado su rollo de pelón y quieren transferir algún diseño a través de la impresora, recorren que esta hojita va por defecto, va a estar así dobladita en forma de rollo y tienen que hacer lo posible porque esté lo más recto posible para que en la impresora no se atore. Claro, no puede estar así para que ustedes lo pongan en la impresora. Cuando viene el rollo, viene bien enroscado, así este viene. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo primero que hago es, una vez que tengo ya mi, lo he cortado del rollo, lo enrollo al revés, ¿ya? Lo tengo ahí, no sé, pues un día por lo menos, disculpen, un día así. Luego lo van a sacar y ya va a estar menos enroscado, pero estas, estas, este, las puntitas, sobre todo la que va a entrar, ¿no? a la máquina, estas tienen que estar bien rectitas, ¿ya? No pueden estar enroscadas así, tienen que estar bien planito, ¿ya? Y luego van a colocarlo donde se pone el alimentador de las hojas y ponen en su impresora la copia o mandan a través de su, de su laptop o computadora, mandan la orden para imprimir y les va a salir. Si no, ya pueden colocar su diseño sobre el mismo pelón. Pero lo bonito de este y en las que han, les ha llegado, se habrán dado cuenta que está muy perfecto, ¿no? Yo no he estado calcando, imagínense lo que me iba a demorar calcar para cada una de las, a las que les ha llegado, que han sido muchas. Entonces, lo que yo he tenido es que solamente imprimir, ¿ya? A través, ¿no? cuando les, la que les ha llegado su, los patrones, ¿no? Porque el kit solamente ha sido de la mandala y de esto, de esto se han llegado. Sí, este papel sí se puede colocar en impresora, así es justamente imprimible también. Sí, este papel es imprimible. Muchas gracias Nadia Medina por enviarnos estrellitas y apoyarnos en esta transmisión en vivo. Se puede pegar en cualquier tela y justamente el, ¿cómo era? El reto era si es que se transfería bien o se pegaba bien a lo que eran las chompas. Porque son, tienen mucha textura, tienen muchos huequitos y sí, se puede. Es especial justamente para las telas. Sí, en esta ocasión estoy usando una chompita más fina, más de esas delgaditas, miren el, ¿no? Es finita, no es con abertura grande, igual se puede usar, ¿no? Ah, ya, dice que si no se imprime, ¿cómo se calca y con qué plumo es? Ya, se calca, este, igual que cualquier, este, que ya les he hecho, se calca con el, si la tela es clara con un papel de calca oscuro y si la... Ah, no, sobre el pelón, sobre el pelón. Ah, sobre el pelón, ah, ya, con, con estos, este, indelebles. Con cualquier indeleble. Sí, y no tienen que, a ver, esta es la hojita que también les llega, ¿no? De los patrones y ustedes van a colocar su pelón encima y ven que se, se trasluce. Ya, entonces por ahí con, con el plumóncito van a pasar así. Chano, uy, está bien traviesa. Sí, está, sácalo hijita porque estamos logrando acá la, la chompa. Chano, baja Chano, baja. Ya, entonces vamos a calcar, miren, ya no necesitan, este, pasarlo de frente a la, ¿no? A la prenda y eso, ¿no? Lo hacen acá y luego lo van a colocar como, a continuación les voy a explicar, ¿ya? Entonces, miren, yo tengo la prenda acá, no sé si se ve bien. Sí, aún pueden pedir los patrones. Sí. Que son digitales, que son los patrones para chompas. Vienen seis diseños. Incluye la mandala que han visto en la chompa ya bordada o el de la mariposa y otros cuatro diseños más. O pedir sus kits, tenemos el kit de mandala y el kit de mariposa. Sí, pero por ahora solamente estamos enviando a todo el Perú. Escriben al Messenger de Facebook o he dejado el número de WhatsApp como comentario fijado, por si acaso, para que escriban por ahí. Y al final de la clase yo les estaría respondiendo de cómo correspondería el tema de la compra, el envío y todo lo demás. Ya, sí, entonces todo eso ya está. O sea, pueden comprar su pelón o pueden comprar el kit o también para las amigas de todo el mundo están los patrones a la venta, ¿ya? Entonces, miren, yo estoy sacando todos los regalos que me ha dejado el Chano con los pelitos, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, yo voy a colocar mis maripositas como yo quiero. Entonces, voy a poner uno hacia el hombro, como ya les dije, como que se está yendo. Y esta la voy a poner acá. No en el centro así, sino yo la quiero acá. Pero como esta, si yo la pongo centradita así, entonces va a ver muy vacío acá porque esta está ya llenando un espacio. Entonces, lo muevo para acá. Así quiero. Entonces, ¿cómo hago para que al colocarla no se me mueva y después sale así esa, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Tenemos estas cintas de la masking tape que venden en cualquier librería. Esta también la venden en cualquier librería. Pero esta tiene menos pegamento, ¿ya? ¿Para qué voy a usar esta? Porque cuando he retirado de esta se salió con toda la pelusa de mi chompa. Entonces, voy a usar esta de acá. Voy a sacar trozos así, ¿ya? Entonces, primero voy a marcar mi centro. Y ahora voy a marcar esquinas, ¿ya? Hay gente que está en el extranjero y pregunta que cómo se consigue este pelón que es hidrosoluble y a la vez es adhesivo. Es un producto que hemos conseguido a través de Amazon. O sea, no es que exista aquí en el Perú y así nomás. Justamente una de las alumnas que está por Estados Unidos comentó que existía y nos pusimos a averiguar cómo era ese tema. Quienes están en el extranjero tal vez puedan también importar a sus países porque no es tan sencillo como ir a la tienda. Tal vez en Argentina haya porque están preguntando de Argentina. Pero tienen que preguntar cómo pelón hidrosoluble adhesivo o le llaman estabilizador. Que sea sticky, o sea adhesivo y que sea solvín. Que eso quiere decir que es soluble. Ya, entonces, amigas, miren, yo ya marqué dónde va a estar. Sí, es una chompa delgada. Sí, es una chompa finita, ¿no? Para que vean que no solamente en chompas gruesas. Miren, yo voy a retirar una esquinita nada más. ¿Ven? Ahí está. Lo que puedo hacer es antes de... Para aprovechar estos espacios, como les dije, como es un producto que no es muy económico, voy a retirar esto que me puede servir para hacer dibujos pequeñitos. Gracias, Patricia Temoche. Por ahí, a quienes están en Estados Unidos, les es más fácil conseguir este tipo de materiales. Dice que en Joan, en Hobby Lobby, Michael's and Walmart pueden encontrar ese tipo de material. El de aquí es marca azul y es un buen material. No es los corrientes. Este pelón adhesivo hidrosoluble. Ya, miren, amigas, quiero que vean bien. Yo estoy recuperando todo. Ya, las que han comprado pelón saben que no es cómodo, no es económico. Sí, es costosito, pero bastante útil. Bastante útil. Entonces, miren, yo ya retiré la esquinita, como les expliqué. Ya, y vamos a hacer esto. Yo ya lo coloco así. Y pego esta esquinita, ¿ven? Pego. Una vez que ya pegué la esquina. Marca Zulky. Para quienes quieran averiguar y están en otros países, busquen marca Zulky. Hay varios tipos de pelones. El que estamos usando ahorita, por si acaso, tiene que fijarse que sea soluble al agua. O sea, hidrosoluble. Y a la vez tiene que ser adhesivo. Ya, miren, como yo estoy avanzando, estoy despegando. Y voy, miren, presiono. No es que saco el papel y lo pongo así, porque ahí de repente no queda exacto donde yo quiero. Tampoco estiren la prenda. Tengan en cuenta que estas chompitas, todo lo que es de puntos, se estiran. Entonces, tiene que quedar así totalmente estiradito, como lo ven acá. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer con esta de acá, la pequeñita. Vamos a hacer lo mismo. Cuando es pequeño es más fácil, porque yo puedo retirar todo y colocarlo, ¿no? Pero igual. Le doy un pelito del chano. Ya está, ese gatito. Ya, entonces coloco ahí. ¿Sí se ve? Sí. Ya, entonces lo pongo ahí. Está ponchado. Retiro. Y va quedando en el sitio. Y ya está, ¿ve? Ahora, inmediatamente, ya retiro esto para que no nos deje el pegamento ni nada. Entonces, esta cinta es un poco más, ¿ve? No jala tanto como está blanca. ¿Ya? También, este, hay de esas cintas azules que son para pintar, cintas de pintor. Que lo encuentran en cualquier, este, lugar donde vendan, este, tipo de ferretería, en grandes tiendas de ferretería, ¿ya? Entonces, esto ya no lo voy a usar. Saco todo. Y me queda solamente mi pelón, ya colocado. Sí, cinta 3M. Ya está. ¿A qué tipo de plumón utilizan para calcar el dibujo si no impriman? Es esta. ¿Cuál es plumón indeleble? Que sea indeleble y que sea fino. Ah, sí, fino. Ya, fino, el más fino que haya. Pero indeleble, no fine pen, porque el fine pen, sí derrama un poquito más y cuando ustedes soban, se topan, se va a embarrar. En cambio, este de acá, miren, yo hago la línea, lo paso y no se ensucia, ¿ya? Si hago lo mismo con un fine pen, sí se va, bueno, no tengo en la mano un fine pen porque ya salieron ya de mí. Entonces, vamos a empezar a explicarles, miren, ya está listo y vamos a empezar a bordar. Yo acá tengo, cuando a usted les llega su kit, también les llega su cartita de colores, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por decir, voy a hacer esta de arriba, ¿ya? La roja con coral. Y les ha llegado dos bolsitas, ¿no? Las que han comprado mariposita. En esta bolsita están todos los tonos de las florecitas y en esta para los bordes, ¿no? Porque cada florcita va con un bordado de punto atrás y estos son los bordesitos. Entonces, ustedes van a usar esta para las flores. Si ustedes desean, pueden también cambiar una con otra, pero voy a usar yo tal cual dice. Entonces, el rojo, esta florcita es el rojo con el coral, así, estos dos tonos. Y todas las clases que son gratuitas a través de nuestro Facebook quedan grabadas en el mismo Facebook. Y las pueden ver las veces que quieran. Una vez que termina la transmisión en vivo, pueden volver a ver la clase inmediatamente. Ya, entonces vamos a enhebrar. También a las que han comprado el kit, les ha llegado su enhebrador y su aguja, así como ven acá. Ya, a todas les ha llegado. Entonces, miren que cada, un pétalo es coral, rojo, coral, rojo, coral, rojo, ¿ya? Ahora, vamos a empezar, voy a enhebrar, ya saben, si colocan no mucha lana, no lo alarguen tanto. ¿Por qué? Porque si no tendrían que jalar mucho. Y van a tomar de los filamentos y van a jalar, ¿eh? Y ya está. Pero voy a colocarlo, esto, en un lugarcito porque siempre se me pierde. Y ahora con la tijerita, vamos a cortar. Ya saben que las hebras no pueden ser muy grandes. Yo mido la hebra así, miren, se lo ponen en el hombro. A ver. Toman, toman la hebra en la mano, así. Y la hebra se le van a llevar al hombro. Y esta de acá, hasta donde les ha llegado el hombro, ahí corto, ¿ya? Esa es una de las maneras, no es la única, pero es una de las maneras con las que pueden saber cuánto de lana. ¿Ve? Esta es la cantidad de lana. Vamos a empezar. Entonces, según mi dibujo, ya, miren. Esta de acá, a ver. Con esta clase se vuelven expertas en relleno en B. Sí, esta de acá es la coral. Ahora voy a ver. Si lo hacen diferente no hay problema, o sea, también no. El Chano está bien revoltoso. Sí, mi gatita está, pero parece que hubiese comido pólvora. Bueno, miren, ya saben, se hace una puntada larga. Ya, luego en el trayecto de esta puntada por detrás, pero no tan atrás, ya. Ahí nomás. Pinchan y van a la punta. Vamos a hacer el relleno en B. Ya. En la clase anterior lo hemos hecho. Entonces, por eso que me he detenido a explicarles bien, bien de este material. Porque, miren, ya no hay que calcar. En este tipo de materiales es muy complicado porque tiene mucho puntito. Y siempre, muchas veces me han preguntado cómo es que se trabaja en telas de punto. También en las remeras o polos también sería lo mismo. Entonces, yo ya les he explicado en la clase anterior las maneras, otras maneras. Y en esta clase estoy incidiendo con este tipo de papel adhesivo o pelón adhesivo, que es mucho más práctico. Miren, cuando es pétalo, yo después de haber hecho la puntada central, la primera B la hago en el mismo punto donde tengo la puntada central. Ya. Esa es la primera. Si fuera una hoja, no. Las hojas sí retrocedo un poquito para hacer la primera puntada. Ya. Entonces, miren. Entro en el mismo nuevamente. Y voy a salir bien pegadito a la puntada anterior. Lo más pegadito que pueda. Y siempre la lana debe estar estirada sin tener que fruncir, ¿no? No es con mucha fuerza. Solamente lo suficiente para que esté a nivel de la prenda. Ahora sí. Y ahí se me... Miren. Esta es la puntada central y esta es la B con estos dos. Ahora voy a hacer la siguiente B más abajo. Para eso voy a bajar un poquito. Voy a retirar esto. Un poquito. Miren. Entro. Y me voy a ir al lado izquierdo. Lo más pegadito. A la puntada anterior. Y entro. Y nuevamente siempre a lo más pegadito a la puntada anterior. Y así voy a continuar hasta terminar mi pétalo. Porque este pétalo sí es de un solo color. Está. Este trocito me está molestando. Nuevamente bajo. Voy a hacer mi siguiente puntada. Esto de acá me está molestando este trocito. Al... Sí, es una... Sí, esta colita. Lo voy a cortar porque me está molestando. Ay, ay, ay. Ya se cansó. Chanito está chadito. Al fin. Y ahora sí. Entro en el mismo huequito y salgo nuevamente al costado. Bien pegadito a la puntada anterior. Ya. Y esto es repetitivo, este, amigas. Vamos a repetir esto hasta completar todo este pétalo. Ya. Vamos a terminar este pétalo. Pregunta. ¿También se puede bordar con hilo? Sí, claro. Normalmente el bordado yacuchano es con lana. Pero ustedes si tienen algo más delicadito, más este... pequeño, ¿no? Porque con hilo se avanza mucho menos. Tengan en cuenta que para el bordado yacuchano son flores relativamente grandecitas. Entonces, con hilo no se avanzaría mucho. A ver. estamos entrando así. Y ya está. Y seguimos. Ten en cuenta de no estirar demasiado porque en este momento estamos trabajando sin bastidor. hay amigas que están muy acostumbradas a trabajar con bastidor. Entonces, se... jalan nomás porque tiene la seguridad que el bastidor les va a contener la prenda y que no se va a fruncir, ¿no? En este caso, estamos trabajando en una chompa que es delgada, ¿no? Entonces, no podemos jalar. Yo me he acostumbrado, debido a que trabajo con lana en diferentes superficies, a no usar bastidor. ¿Por qué? Porque las prendas que yo hago o las... en las superficies que yo hago generalmente son grandes, ¿no? Bolsas grandes, a veces ya están hechas, pantalones, chompas, cojines, ¿no? O caminos de mesa. Entonces, poner bastidor y corriendo así, la verdad es que a veces hay partes que toma... Tengo que ponerlo donde ya está bordado y es bien complicado porque... Háganse cuenta que el bastidor, si tomo este lado ya muy bien, pero cuando voy para este lado y esto ya está bordado y la lana es muy voluminosa, ¿no? Tiene mucho relieve, entonces, el bastidor no me va a servir ahí, se va a salir. Ya. Y me lograría también mi bordado. Por aquí una pregunta de alguien que ya ha visto las clases anteriores. Muy bien. Me pregunta, ¿se puede usar el papel cedita de cualquier color no encontré blanco? Ya. De preferencia, colores claros, ¿ya? No un verde oscuro ni un rojo, pero puede ser rosado, celeste, crema, amarillo. Sí. Sí se puede. Sí se puede. Porque en realidad no va a manchar la prenda. Lo que queremos es que ustedes puedan calcar a través del papel, ¿no? Entonces, no, por ese lado no hay problema. Sí, esa es una opción, el usar papel de seda cuando no se tiene el pelón hidrosoluble. Claro, pero le va muy bien, se trabaja perfecto, es un poquito más de trabajo, ¿no? Si se dan cuenta, esto lo pegué y ya está, inclusive lo imprimo, no tengo que calcar, o sea, ahí me gané la lotería con esto, pero cuando no tenemos, cuando, por ejemplo, en la época de la pandemia ya abordaba con lo que había, ¿no? Entonces, inclusive para poder rellenar muchos de mis trabajos tuve que quitarle la napa a mis almohadones antiguos, ¿no? Porque no había dónde comprar, entonces yo de todo hice para poder dar la clase. Exacto, acá dicen, siempre trabajo con bastidor, pero en este caso las chompas ceden, entonces no se puede. No se puede, y es por eso que hay que irse acostumbrando sin bastidor, yo, claro, con bastidor yo bordo más rápido pues porque jalo ya y no va a pasar nada, pero me he tenido que acostumbrar a hacerlo sin bastidor porque hay prendas que no se pueden con bastidor, pues como esta hacia acá. Miren, ya me queda poco, entonces yo solamente voy a bajar, voy a hacer mi última B y de ahí voy a cargar, ¿ya? Y así les enseño cómo continuar. Ya, entonces acá abajo y me voy hacia atrás, miren, voy hacia atrás sin super jalarnos, suave, trabajemos suave. Esto nos va a hacer que nos relajemos porque vamos a ir siempre midiendo nuestra fuerza, eso quiere decir que vamos a estar siempre atentas y eso es como si fuera una meditación porque nos va a dar tranquilidad. Ya, miren, esto me sobró, ya no lo voy a usar. Por acá dice, gracias por los tips, por si acaso, hagan sus preguntas, sus consultas, aprovechen cuando estamos en transmisión en vivo para poder solucionar algunas dudas que por ahí aparecen y si por algo y si por algo vean escrito su consulta y no lo hemos respondido, leído, porque a veces llegan muchos mensajes, vuelvan a consultar porque de esa manera se aprende más e incluso nosotros también aprendemos más en el proceso. miren, queda bien, lo voy a poner de costadito, miren cómo queda abultadito, parece que se saliera, pero es solamente porque no hemos jalado y como la lana tiene cierto volumen nos va a quedar así. Entonces, miren, ahora muchas veces me han preguntado cómo hago, se me acabó y no terminé el pétalo, no importa, ya saben, no hacer nudo, para que por atrás nos quede planito, miren, no hay ningún nudo, entonces, miren, qué es lo que hago yo, este, voy a hacer igual mi puntada larga, al costadito, si es que escucha música es que mi vecino está de fiesta, entonces, miren, ya saben, en el trayecto de esto voy a retroceder un poquito y pincho, ahí estamos, voy a, estoy entrando lo más pegadito y en la misma línea y ahora sí retiro, yo voy a, esta hebrita que me está quedando, ahí pongo mi uña para que al jalar no se vaya a salir, ya, entonces ya, y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Entramos, bajando un poquito y vamos a continuar nuestro relleno en B. Sí. Hay una pregunta interesante, dice, yo he comprado el pelón adhesivo, el que se pasa la plancha, ¿igual se trabaja? No, no, porque este de acá va encima, el pelón adhesivo va por atrás, ¿ya? Ajá. Es una gran diferencia, claro. No sé si me puedes ir a traer en mi, en mi cajón, primer cajón. ¿De abajo? Sí, está un polo que hice así, mi polo ese de rayas, mi hija va a traer uno que ya bordé para que... porque hay muchos tipos de pelones y entretelas. Claro, este es un pelón especial que no solamente es adhesivo, sino también es hidrosoluble, es decir, se disuelve con agua. Ya, a ver, vamos a entrar, miren, yo ya voy a llegar y les voy a explicar cómo hacer para que este trocito, porque a veces queda y me dejan espacios así, miren, ¿no? y si junto con esto queda un triangulito sin bordar, entonces eso les voy a explicar ahora. Voy a entrar, yo sigo bordando siempre siguiendo la línea, siempre siguiendo la línea, en el mismo huequito y ahora sí venimos acá. Ahora bajo y al bajar ya estoy en la línea del círculo, bajo ahí y acá, yo ya terminé esta línea de acá, pero voy a comenzar con la línea de que está para acá, entonces bajo y voy nuevamente acá, entonces ya rellené y miren, pero aparentemente ya está relleno, pero hay un huequito que no se va a rellenar, entonces ¿cómo hago esto? Voy a hacer mi última B que es acá y voy a salir como ya saben en esta línea y ahora si voy a entrar de este recorrido acá, entre este de acá al costado de este puntito al costado ahí, entro nuevamente, uno de rayas negras y grises, en el segundo cajón, y luego igual acá, este es el centro al costado entro y entro y ahí creo que ya termino, ahí sí ya he terminado de tapar todo, entonces, este pétalo va a ser rojo como está en mi dibujo, entonces me voy a pasar a este, ¿por qué? porque todavía tengo lana y voy a avanzar hasta donde se termine, ya, entonces entro a la punta, no interesa, ahorita les voy a mostrar, voy a entrar en la punta, ya, no interesa si la lana va de aquí a acá porque se va a ir tapando, se va a ir tapando, ya, pero no jalen esa, esta, no, esta tiene que estar solamente plano, ya, y vamos a continuar, vamos a continuar con el siguiente pétalo, como ya saben, está yendo la punta de aquí hasta acá por atrás, sin estirar mucho ni nada porque se nos va a hacer así, así planito nomás, vamos a continuar como si nada con nuestro bordado como les he explicado en la primera, ya, entonces, en el mismo huequito de la primera vamos a, voy a terminar esto, o sea, mi lana, la lana, y luego les voy a enseñar este, con respecto a la pregunta de la, de la amiga que nos ha consultado que cómo se hace cuando uno tiene, ah, ya, me estoy yendo a la chiña, ya, cuando uno tiene el, el pelón adhesivo que se usa que se usa normalmente para que las telas queden un poquito más duritas, no, pero nos sirve también para bordar, miren y continuamos, estoy haciendo lo mismo que les he explicado en el pétalo anterior, no, estoy haciendo una vez una tras otra, bajo un poquito y continúo, por acá dicen me encanta bordar, usted enseña maravillosamente, ay, qué lindo, muchas gracias, por acá, ya están de noche, saludos desde Georgia, Estados Unidos, gracias Patricia Balcon, miren, ya me falta poco y de ahí estoy loca por enseñarles las diferencias, porque es importante que sepan porque ustedes me escuchan y entonces compran el pelón adhesivo y lo van a poner sobre su chompa y qué va a pasar, se van a lograr la chompa, entonces les voy a explicar una vez que termine esto, existen muchos tipos de materiales para bordado, de pelones, entre telas, adhesivas, irresolubles, termoadesivas, entonces es importante saber la diferencia y en qué caso se utiliza cada una, así es, porque todas sirven pero para diferentes finalidades, claro, son diferentes ocasiones en las que uno necesita cada, yo tengo de todas, ¿por qué? porque para cada, para cada trabajo no puedo usar lo mismo, ¿no? entonces, miren, ya prácticamente ya tengo poquito entonces voy a hacer mi última B, mi última B, entro, y así, ahora sí me voy por abajo, pero voy por el lado de acá, porque estoy, por el lado, estoy, mi mano está por el lado del cuello y es muy angosto, entonces hago esto y voy por atrás, entonces miren, voy a perderlo entre las, entre las hebras y luego regreso, puede hacer esto dos veces y si desean tres para asegurarse, la chompa que traigo puesta yo la he metido, o sea, le he quitado todo, le he disuelto el pelón con agua y luego lo he metido a lavar y lo he metido a la lavadora, pero ¿cómo? como les dije, ¿no? esto lo cierro así, lo hago bien bonito, como si lo doblaran, la prenda, muy bonito, pero hacia adentro y lo doblan y lo colocan en su bolsita para lavar ropa delicada y eso es todo, ya, entonces miren, les voy a enseñar, esto bordé en una de las clases de bordado en polos, ya, esta es también la lana que es así de alpaca y entonces por atrás miren ¿qué hay? este es el pelón adhesivo, es el común y que se pega por atrás con plancha, este es el pelón común sin adhesivo así, ¿no? sí, 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 así, este es el pelón sin adhesivo, imagina, yo he usado de todo porque lo que había, ¿no? cuando no conseguí, pero igual, si lo plancha o mejor, pero este, ¿por qué? ¿por qué usé el que no es adhesivo? porque yo puse todo por acá todo y lo hilvané bordé y luego pude recortar todo porque si yo adhiero todo el pelón por atrás con plancha entonces este ya queda ahí y le va a quedar muy rígido, ¿no? en cambio, miren, en este yo le quité esto pero puedo seguir quitándole, miren como entra la tijera por debajo y puedo seguir cortando todo pero inclusive esto yo lo he usado bastantes veces y lo meto en la lavadora ya lo meto en la lavadora y no le pasa nada ni al pelón ni al, ¿ve? ahí está este es el pelón creo que es un pelón delgado sí, es un pelón que parece sí, ese fue sin adhesivo mira sin adhesivo hay que ponerle una estrellita a Mac y que parece que está bien atento a todas las clases sí, este sin adhesivo porque si hubiese tenido adhesivo yo no hubiese podido retirarlo porque ya estaría pegado justamente para este caso para este polito ¿por qué? porque yo no tenía este producto si no lo hubiese hecho con este más rapidito ¿no? pum lo pego y claro ya no tenía que calcar nada porque ya estaba yo he tenido que calcar con miren este polito es este de rayitas oscuras ¿no? entonces acá he tenido que calcar con calca blanca le he pasado el plumón el plateado el que ya ustedes saben que yo uso y luego he bordado y al final tuve que cortar todo el pelón por atrás en cambio con este ya no ¿el pelón normal? el pelón normal sin adhesivo sin nada ahora muy silvestre sí el pelón adhesivo por atrás lo he usado para otras ocasiones pero no en ese caso porque yo quería que salga la mayor cantidad de pelón entonces miren esto esto en la clase anterior en la clase de de la de la mandala hemos hecho esto lo hemos delineado lo hemos hecho acá quiero enseñarles otras cositas por ejemplo hacer el cuerpo de la mariposa que me interesa porque esta clase de flores ya está en la clase anterior ya pero quiero explicarles cómo hacer el cuerpo que es importante que lo sepan ya es algo diferente y entonces aprovechemos el tiempo para hacer algo que ustedes no han visto o si han visto no exacto una vez borrado se recorta el accidente en el caso del pelón normal normal sin adhesivo sin adhesivo acá menciona Patricia el pelón adhesivo se usa para patchwork y recuerdo que lo usamos para las mascarillas cuando la tela era muy delgada claro cuando ustedes tienen telas que les gusta pero son muy finitas para bordar entonces le ponen el pelón adhesivo para qué más para hacer vinchas también le ponen a toda la tela por atrás ¿no? el pelón adhesivo ya para ese tipo de cosas entonces para endurecer darle darle no y es para reforzar la tela y entonces les ayuda a bordar porque ya la tela está más rígida y para las mascarillas se necesitaba como una doble tela ¿no? para que qué lindos mensajitos por aquí ponemos alguien de Argentina dice te mando un gran saludo me alegra que estés compartiendo tu saber tan hermoso como los bordados ay muchas gracias aparte los explicas de una manera tan sencilla y clara que uno lo entiende muchas gracias gracias a ustedes por estar siguiéndome acá miren vamos a hacer el cuerpito ya como ya les dije yo me salteo todo esto porque eso lo hice en la clase anterior en esto estoy enseñando cosas nuevas ya entonces miren voy a hacer la cabecita el que es esta de acá lo voy a hacer con punto relleno el punto relleno simple pero voy a hacer los hidrosolubles los pueden colocar encima y los que son tipo entre tela justamente entre la tela o sea va debajo va pegada o cosido pegada cosido es para darle rigidez o más a la tela cuando es muy delgadita ya miren entonces voy a salir no en el centro ya voy a salir donde está esta antenita ya ahí voy a salir que linda Marisol dice Maricarme me encanta como enseñas paso a paso tienes mucha paciencia son maravillosas tus manos soy de Santiago de Chile soy tu admiradora además te hice unas consultas y me solucionaste al tiro muchas gracias gracias a ustedes miren yo entré en esta antenita y luego voy a entrar a la otra antenita ya entonces vamos a rellenar así ya entro a la otra antenita y voy a salir al costado donde está esta planita vamos a rellenar bien bien la cabecita para que esté como bombeadita entonces igual al costadito entro sobre la línea curva no es cierto sobre el contorno y entro nuevamente al costado lo más pegado de la puntada anterior si hacen esto les va a quedar bonito porque si no si se saltea mucho entonces no va a quedar abombadito lo que yo quiero es que haya la mayor cantidad de puntaditas en este espacio y con la lana se avanza rápido realmente bueno si me ah pregunta si se puede hacer zoom a ver voy a en lugar de zoom voy a acercar la cámara ya si porque no podemos hacer zoom pero si acercamos la cámara ya entonces miren siempre pegadita a la puntada anterior ahí está y siempre midan su su fuerza siempre aquí preguntan por qué lápices se usa para marcar sobre sobre telas oscuras ah ya con con este el plumón el plumón indeleble plateado ya les he enseñado en otras ocasiones ahorita se los muestro nuevamente hay opciones o sea pueden usar el lapicero en gel blanco que se sale con más facilidad al roce o los lápices de modistas también pero también se salen rápido también salen rápido ahora qué recomienda mi mamá que es especialmente sobre todo para personas que se les dificulta ver con claridad o que no quieren forzar mucho la vista se usa el plumón plateado indeleble este sale o sea bien difícil ya que salga obviamente si con el tiempo va saliendo pero marca mejor se ve con claridad pero eso sí tienen que ser muy cuidadosos al bordar de tapar lo más posible lo marcado con la lana este de acá tiene un balín tiene como un esmalte huele así como el esmalte de uñas un poquito más fuerte así miren tienen que mover así y luego la puntita tiene así retráctil para que salga la ella me ensucia acá pero no importa ya entonces ya les enseñé este es mi plumón indeleble este es mi lapicero de blanco de gel y este es mi plumón que lo quiero mucho porque este de acá hace que mis ojos no sufran tanto así ya entonces miren nos quedamos en que rellenamos esto miren si yo lo pongo de costado ven cuánto sobresale una semiosfera solito se va a lograr esto si es que ustedes van a colocar las lana las puntadas pegaditas ya ahora vamos a empezar a hacer el cuerpito y yo voy a usar el punto rococó el fricción es para telas claras la pregunta creo que fue para telas oscuras el fricción es este de acá este lapicero que yo lo uso para telas claras ya para telas claras ¿por qué? porque no ensucia no es como los lapiceros comunes y corrientes que dejan como una gotita y puede malograrle la prenda así que nunca usen los lapiceros comunes ya entonces ahora sí vamos a empezar con el punto rococó yo voy a comenzar a rellenar así con rococó y si se dan cuenta acá va a ser pequeñito y vamos a ir ampliando quiere decir que vamos a tener que ir colocando más puntadas yo no voy a empezar por la punta tengo que empezar haciendo por lo menos una distancia ya porque si no en un mismo punto no me sale rococó sino entonces lo pongo acá de la punta a un lado salgo en librerías todos estos lapiceros los venden en librerías grandes no en pequeñas librerías porque no hay miren entonces voy a hacer mi primer punto rococó así y voy a comenzar a rellenar así a lo largo de la entonces miren entro ahí y voy a regresar al mismo punto donde empecé y ahí voy a dar dos vueltas nomás porque me parece que es suficiente para esa distancia entonces como hago voy a miren pongo mis dos puntadas y veo si esta distancia es la misma que esta porque si no podría ser solo una si voy a voy a poner dos para que me quede gordito dos y voy a retirar miren siempre estoy tomando ahí mi puntada y acomodo acomodo así y voy a entrar en el mismo sitio de donde salí entro en el mismo huequito ya y ya está hice mi primer rococó ahora voy a salir voy a hacer mi segundo rococó acá al costado ya entonces voy a salir ahí ya al costado salgo entonces así como este punto voy a su como al vecino del frente se puede decir ¿no? a la misma distancia es decir así y su vecino del frente es acá y me regreso en el mismo puntito donde de donde salí aquí voy a hacer tres vueltitas ya uno dos tres vueltitas ¿por qué? porque hay más distancia entonces miren lo tomo con mis dos dedos y voy a sacar mi lana sin que se haga un nudo y voy sacando con mucho cuidado y voy acomodando así ¿ve? una vez que está así voy a entrar en el mismo huequito y ahora nuevamente al frente gracias por sus saludos desde México voy al vecino del frente y me regreso voy a dar también unas tres vueltitas uno dos tres tomo mis vueltitas las tomo con mis dos dedos y retiro con mucho cuidado y acomodo mis vueltitas ¿ve? entonces ya me está quedando el cuerpo ya lo estoy viendo ya nuevamente entro si me gusta hacer esta mariposa porque justamente era algo que quería explicarles hacer bien bien los cuerpitos tenemos que hacer bien los cuerpitos de las mariposas ahora me voy al frente y regreso y voy a poner acá voy a poner cuatro una dos tres cuatro tomo mis puntadas y meto en el mismo huequito de donde salí ahí está en el mismo ¿ven? y ya está quedando ya miren viene ya tiene la forma ¿ven? entro al frente y regreso saludos desde Costa Rica muchas gracias hay música en el vecino y me desconcentro la gana de bailar están con la chica Yeye ya entonces vamos a dar las vueltitas ya y dimos cuatro en esta voy a dar cinco ya uno dos tres cuatro cinco voy a ver si es mucho o poco y si no si es mucho no importa porque va a quedar bombadito pero no va a quedar mal entonces ya está ahí ya me estoy yendo a la china ya voy a ir viendo porque me salgo de la cámara entonces jalo y miren nuevamente entro en el mismo puntito no sé si ven este puntito allí mismo que salí ese es importante ya no me pongan en cualquier sitio sino no les va a quedar ya está quedando ya el cuerpito nuevamente entramos al costado saludos desde San Borja Lima gracias amigos de San Borja me voy al frente y regreso ya al mismo huequito el rococón no sé a veces dicen ay yo no puedo rococón es facilísimo lo estoy haciendo varias veces para que se les fije una dos tres cuatro ya estoy achicando ya mi no porque acá ya se está haciendo hacia punto ya no ya no hago cinco sino ahora cuatro nuevamente entro estoy bien ya saludos desde Santiago de Chile ay Santiago tengo tantos recuerdos de Santiago tengo familia en Santiago ahí vive mi hermana con sus hijos que son de allá también miren ya me estoy yendo a la China creo ya ahora sí miren es prácticamente el último vamos a poner a ver uno dos dos no tres le voy a poner porque este era de cuatro para que vaya bajando escalonadito ya está entró ahí le fueron tres ¿no? y voy a ver si necesito una más gracias Avita dice está quedando hermosa ay Avita Avita es la única que no le he podido mandar su su kit porque ya no he salido ya entonces ya miren es que yo no vivo en el mismo Trujillo entonces si salgo pero Avita de todas maneras si me doy una escapada por ahí te llamo antes ahora voy a dar dos uno dos ya saludos desde Argentina desde Ciudad de México ay que lindo muy de todas partes me están saludando gracias por los saludos me estoy yendo me estoy yendo ya y entro ya no salgo ya ya está jalo miren miren ya quedó perfecto y entro ya está estaba buscando el huequito por donde tengo que entrar ahora ven miren ya hice la primera parte dice que no te preocupes entonces miren como les dije yo no entro en la misma punta porque no voy a poder avanzar ¿no? entonces yo voy a hacerlo acá donde hay una cierta distancia gracias dicen que lindo ver la profe con sus manos divinas gracias a ustedes que me ven yo no estaría casi que no hubiera quien me vea ya entonces miren ahora me voy al frente como les dije y regreso al mismo punto ahí voy a dar dos puntas dos vueltas uno dos dos practiquen practiquen y hagan sus las que han comprado los kits hagan sus bordados hay gente que compró los kits de cruces y qué bonito han quedado la verdad incluso la que compró en blanco y una que compró en blanco los que hicieron en negrito también bien bonito y eso que varios han sido primerizos haciendo el punto Crespo y para qué bastante bastante bien acá le doy tres vueltitas vamos a ver si está bien tres o no saludos desde Cusco gracias Patrícia gracias gente del Cusco tan lindo como quisiera ir al Cusco regresar porque sí conozco he ido dos veces pero quiero ir otra vez a esa distancia si he tratado de acercar lo más posible el celular sí yo estoy con el con el ¿cómo se llama? con el celular en mis ojos entonces voy al frente y regreso pero miren que bien se ve ese punto se llama rococó también le llaman gusanito gusanito sí pero claro yo lo conozco como rococó y se usa bastante en el bordado yacuchano así que aprendanlo bien miren que yo estoy haciendo un cuerpito de ¿cómo se llama? de mariposa a todo el mundo le gustan las maripositas se aprenden a hacer bien su rococó van a poder hacer los cuerpitos muy bonitos si no van a tener que hacer así con punto relleno no más pero no hay como hacerlo con rococó ya me queda poco voy a hacer solamente este lado de acá y les explico cómo empezar uno dos tres cuatro ustedes se van dando cuenta que si se se van echando y todo acá voy a hacer cuatro 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 y luego bajo a tres porque esta parte está como recta ya voy a hacer varias de cuatro pero acá ya voy a cambiar de lanita voy a hacer esta última entro estoy bien ya me estoy yendo ya entonces hasta acá voy a avanzar porque voy a cambiar de lana entonces voy por atrás y miren cómo se ve por atrás voy a ir por debajo de mis lanitas pinchándolas por supuesto para que se vayan este trabando y no se me salga mi lana estamos en la espalda ya miren cómo la espalda queda bien planito a diferencia de acá que tiene bastante volumen miren este costado ven el volumen se ve muy bonito parece que tuviera el cuerpo verdad que bien salidito ya entonces vamos a voy a enhebrar un poco más de lana saludos desde Loja Ecuador dice qué bonito saludos desde La Molina todas sus clases son maravillosas siempre aprendemos algo nuevo muchas gracias gracias a ustedes porque de verdad que ustedes son el motor de todo porque si si ya me dejan de ver ya no tiene sentido mis clases así que gracias a ustedes que siguen ahí atentas mirando y pidiendo más clases ya entonces continúo miren cómo cómo ha quedado el cuerpito pueden verlo miren las rayitas de verdad que parece mariposita y vamos a continuar miren mi puntada larga ya yo quiero que vean y que hagan ustedes igual porque me preguntan cuando se acaba la lana cómo hago entonces les estoy explicando miren en este recorrido pincho y me voy a donde yo tengo que ya hacer mi siguiente rococó hasta dice Avita saludos desde Trujillo Víctor Larco Perú Bello Marita muy orgullosa de ser tu amiga muy orgullosa siempre dando los tips y lo que haces es hermoso ay gracias Avita Avita es mi amiga de años 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 y siempre nos reímos la manera como la fastidio como nos conocimos y bueno no les voy a contar porque es larguita la historia pero si es mi amiga de siempre es linda a ver continuo voy a dar 4 1 2 3 4 esa es una particularidad de la lana que le da un volumen bien bonito diferente de los hilos de los hilos claro se puede bordar con hilos pero no les va a dar esta esta dimensión este volumen que se consigue con la lana pero que quiere bordar borda con lo que tengas ya no 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 tengo lana no bordo no 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 borden con lo que tengan con hilos de algodón también 1,2,3,4 hemos quedado que van 4 hasta que ya comience a achicarse el cuerpito que bueno que bueno que ya les llegó el kit que bien me parece que a ver lo solté lo solté como se llama los nudos ya lo arreglé es el kit que llegó hasta Andahuayla ya le llegó que bien se lo mandaba ayer estoy acomodando porque solté no hay que soltar los nuditos a que me refiero con soltar ahorita les explico vamos a colocar esto así salgo entonces como es que he soltado ya vamos a colocar como siempre les digo ahí al frente salgo nuevamente voy a dar mis 4 vueltas 1,2,3,4 y que es lo que hice acá lo solté ya yo tengo que tomarlo así y al jalar terminar de jalar y ahí recién suelto ya lo solté antes de tiempo y se me este como se llama desacomodó no quedó tan bonito pero ya yo lo es más trabajo más trabajo no quiere decir que no va a salir mal bien diré pero es más trabajo si lo tomamos hasta el momento en que debe ser va a ser menos trabajo entonces voy a hacer el frente ahora sí nuevamente 4 1,2,3,4 no lo suelto están mis puntaditas ahí ahí recién solté ya acomodo entro nuevamente falta poco sigo con 4 1,2,3 ahí lo pinché 3, falta 1,4 ya está lo tomo así jalo, jalo, jalo jalo agradecemos bastante la acogida de los kits porque es la primera vez nos hemos lanzado en enviar a Lima y a otras partes de Perú a vender porque no realmente no solo los pdf vendíamos que son pues material digital que lo pueden comprar a través de la web y eso llega a todo el mundo a correo electrónico llega pero los kits era una cosa de abastecernos de material de comprar las cajitas de armar y enviar y salir de casa sobre todo pero ahora que ya estamos vacunados ya nos permite hacer más cosas yo ya hice ya una vuelta de 3 ya no he hecho de 4 porque estamos achicando ya si como dice mi hija estamos muy agradecidas con que ha tenido acogida la venta de los kits hemos estado entretenidas toda la semana armando los kits enrollando la nita si midiendo enrollando si a quienes están con los kits en la mano ya les recibieron sus materiales pueden hacer sus consultas ahorita de todas maneras si escriben al whatsapp de todas maneras se les responde pero lo mejor es que lo puedan ver si preguntan ahorita se les puede enseñar ya observando como decirlo casi en vivo y en directo como dirían si buenas tardes ah que fue de la clase de los toritos de Pucará pregunta a el que pidieron ah ya no si voy a armar justamente gracias por la pregunta voy a armar un una serie de patrones ya que viene la las fiestas de de aniversario del Perú unos patrones todos que tengan que ver con nuestra cultura y en eso va el torito de Pucará ya va a ir yo ya tengo un cuadrito hecho con el torito de Pucará pero voy a hacer una nueva versión ya este voy a acomodar esto porque uno de estos creo que no lo presione bien ya está entonces por atrás eso es lo que les decía en el en el en los nuevos grupos de patrones que van a lanzar los voy a lanzar ya para por julio que comienza el mes patrio el mes de nuestra patria entonces ahí voy a lanzar torito de Pucará voy a hacer un mapa de Perú bueno ahí van a ver las novedades patrones en digital que eso sí lo pueden adquirir en cualquier parte del mundo a través de la web taller de maricarmen.com y también van a salir alguno que otro kit de uno de esos este claro de esos patrones de esos diseños de repente si quieren el torito ahí ustedes díganme de cuál quieren porque voy allá a comenzar a diseñar chacanas pregunten chacanas si todo lo que es este Perú denme idea si yo les preparo pero escriban al interno escriban por el messenger o por whatsapp porque en el en comentarios aquí en la transmisión en vivo a veces se pierde de tanto comentario les escriben por interno al whatsapp me es más fácil registrar toditito su sugerencia con bienvenida ya miren ya está ven cómo quedó voy a hacer la antenita para que vean cómo va a quedar muchas gracias carola roldán por apoyarnos con estrellitas siempre es presente nos mira desde los ángeles california muchas gracias qué bien no encuentro el enebrador ah buena pregunta y lo va a ver cuál sí pregunta dice tal vez ya lo he mencionado pero cuando termina de bordar saca los contornos blancos sí qué loco es que este pelón cuando uno lo lava se disuelve en el agua entonces todo esto desaparece todo lo que ven acá en blanco que es el pelón al colocarle agua se hace como una gelatina y se sale se disuelve y se va habrá de cultura nazca hay bastante para trabajar miren sí hay bastante pero pónganme todas sus ideas y a ver vamos a ver qué cosa sale tal vez salen varios grupos de patrones no sé yo estaba pensando hacer un inclusive ya se los había dicho la diablada dicen por aquí ya hice mascarilla diablada pero quiero hacer otra porque me quedé con las ganas de hacer más porque son muy hermosos ah hicimos de la de mascarilla de mascarilla para varones el diablo la máscara de diablo miren he hecho mi atraque dentro del cuerpito ya podría hacerlo en la misma línea del para este lado ya así así está apuntado por si acaso Patricia dice otro retablo no navideño sí el retablo lo voy a hacer como una clase separadita porque tengo que hacer en muchas en dos o tres clases para para dar todos los sí porque es un es un trabajo grande son varias partes yo lo enseñé en una clase privada y lo hice en una sola clase y creo que no fue suficiente entonces lo voy a dar en dos clases sí voy a hacer hacer otro diseño que no es navideño y eso sí pueden este una vez que ya esté el diseño yo les digo pueden inscribirse ya cuando les diga para la clase privada el diseño que ahorita estamos trabajando es una mariposa formada de florecitas ya después cuando ya se termine un poco de explicar lo que es la parte del bordado que ahorita se está haciendo punto atrás para las antenitas ajá se va a ver ya desde vamos a alejar la cámara para que se vea mejor el diseño el kit a los que están en el Perú pueden comprar el kit de los materiales para el bordado de mariposa 35 soles y el costo de envío sí va a depender de dónde se encuentren cada una normalmente para para Lima más o menos en promedio son 9 10 soles y para el resto del Perú en esta temporada está así el precio 18 soles me parece que está en oferta está en oferta del día del padre sí todavía creo que todo junio va a ser entonces está en ese precio para el resto del Perú está más o menos un promedio de 18 soles para Lima Cajamarca Chimbote me parece que está 9 soles aproximadamente dice incluyan algo de la selva sí esa es la idea esa es la idea de hacer algo costa, sierra y selva continúo cuando uno borda con una en una prenda ya que está hecha entonces uno tiene que ir por ejemplo ahorita yo estoy metiendo mi mano por el cuello hay que ir girando entonces es un poquito más laborioso pero no es imposible claro si está bordando en blanco en una prenda blanca las antenas las puede hacer en negro en marroncito uno va cambiando los colores ¿no? Arequipa Arequipa el costo creo que también sería por ahí 17 18 soles aproximadamente bueno como les digo estos precios son promocionales me parece que son por el mes de de papá ¿no? bueno no sé por qué bueno por el mes de junio dicen promoción día del padre están esos precios ojalá que por día julio por fiestas patrias lo bajen más todavía o por lo menos no lo suban si el precio del papel hidrosoluble adhesivo que nosotras tenemos que hemos logrado conseguir es 40 soles el metro viene un metro por 30 centímetros de ancho 30 de ancho me escriben al whatsapp 980 631 602 a quienes deseen adquirir ese pelón hidrosoluble adhesivo o a quienes estén interesados en adquirir los kits para quienes quieren los patrones de diseños que son en pdf que se envían al correo ingresan a tallerdemaricarmen.com y ahí los pueden conseguir si me están viendo si me parece ahora giro y ahora tengo que poner mi mano si también me parece si callao creo también mismo mismo precio si tarde pero ya estoy buenas tardes guadalupe es de trujillo nos ha comprado un kit ay que bien si varias amigas de trujillo nos han comprado muchas claro al final vamos a volver a mostrar como luce mi mamá su chompa con mandala ahí la van a ver modelando ya entonces miren acá se termina con ven como un puntito acá voy a hacer un nudito francés pero voy a hacer mi última puntadita está bien y ahora y ahora sí voy a entrar acá pero con un nudito francés entonces voy a dar dos vueltitas ya para que sea un nudito respetable y entro ahí jalo para que se forme bien el nudito pegadito a la a la prenda y retiro así y ya está voy por atrás y voy a perder ya entro entre las lanitas entre las puntaditas y entro así de dos en dos ya y luego regreso ya a ver a ver ya está pinchando la lana veis pinchando para que para que se atraquen mejor siempre me estoy yendo de la cámara le da otro acabado la antena el punto francés el nudito sí ahora sí se nota la terminación ya no queda así como que en la nada nudito francés le da el toquecito sí más anchito ahí está no se preocupen que estas linecitas que quedan ahí todo eso se va a salir cuando lo le echemos agua así va a quedar ahora quiero enseñarles otros detallitos por ejemplo este tipo de hojitas ya les he hecho varias veces o quieren que les haga una florcita un petalito de esto creo que un petalito vamos a usar otro color donde está la hoja de colores voy a hacer esta de acá que es turquesa este de acá es con dos con dos tonos entonces vamos a hacer esa es una sugerencia si ustedes desean puede ser una celestia una turquesa celestia así como esta de acá pero mi hija lo ha diseñado el color así entonces pero pero cada una ya lo puede hacer a su criterio vamos a hacer lo que es más pequeñita pero si se puede les voy a demostrar que se puede también la hojita ya si la hojita les voy a hacer de todas maneras de todas maneras pero les voy a enseñar en esta mariposita chiquita ya en esa pequeñita para que vean que en chiquita también se puede entonces vamos a hacer no mucho ya 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 tomé la lanita estoy entrando bordar en chompa es otra historia ya entonces era esta que es turquesa voy a entrar así no interesa el tamaño de la flor se trabaja de la misma manera voy a pinchar y me voy a la punta ya está ahora voy a ir ahí donde está el dibujo donde termina la línea así como este no termina la línea ahí entro y voy a entrar al costadito de la puntada anterior regreso al mismo huequito y me voy al costadito del anterior y así voy a continuar con mis B's pero no hasta abajo porque tengan en cuenta que tengo que cambiar de color hice una B voy a hacer otra B voy a ver donde estoy para no entrar donde no debo ahí quiero ya está por si acaso les sugiero compartir con sus amistades esta clase porque es gratuita y además que pueden aprender un poco más de este tipo de materiales que son muy útiles para el bordado no solo el ayacuchano sino para cualquier tipo de bordado para quien quiera intervenir sus chompitas sus politos ya saben que existe este tipo de material sí sobre todo que ahorita estamos en época de frío para decorar nuestras ropas miren entonces yo he hecho una dos tres B's y el punto central hasta ahí llego y ahora me voy a la otra punta ya dice en una casaca jean puedo hacerla en las mangas la prenda tiene que estar limpia o la puedo lavar después sí la puede lavar después la puede lavar después por ejemplo esta prenda es nueva la he comprado recién y entonces cuando una vez que termine qué es lo que voy a hacer voy a tener que disolverlo y ya lo voy a mojar y aprovecho para darle su primera lavada ya en qué prendas no debo o sea debo lavarla antes en prendas que yo sepa que la tela es de puro algodón o de puro lino y se puede achicar ahí primero mojo mi prenda por ejemplo en tocuyos no tocuyos no sé en otros países no sé cómo se llaman esas telas crudas este linos y ahí sí primero lo lavo manta no sé telas que ustedes piensen que se pueden achicar ahí sí hay que lavarla antes o que destiñan mucho también sí porque de lo que ellos en los jeans son pre lavados entonces no es necesario lavarlo antes a ver voy a contar si me falta otra más acá sí cuenten porque como son pequeñitos si hacen una puntada más se va a notar ya entonces ya son tres veces por cada uno y ahora me paso al siguiente he cortado una hebra pequeñita y miren me está alcanzando para varios pétalos como sugerencia cuando se hace el relleno en B y el pétalo tiene dos o tres colores primero terminen de hacer en todos los pétalos el mismo color luego pasan al siguiente color y luego el tercer color si es que fuera de tres colores claro en este caso son de dos entonces yo estoy haciendo terminando todos mis pétalos con un mismo color luego para la siguiente vuelta que es el otro color ahí termino todos con el siguiente color y así ese es el orden en este caso voy a hacer hasta que se me acabe mi lana de primer color y luego voy a empezar con el siguiente color aunque no haya terminado porque la idea es que mostrarles cómo va a ir quedando ya esta es mi última puntada de tres a ver todas las las personas que ya tienen sus kits hagan sus sus preguntas y si todavía no lo reciben con mayor razón para que más o menos luego no tengan no estén perdidas a la hora de empezar a abordar pueden consultar ahorita o incluso también después al whatsapp pueden escribir todas las dudas que tengan si así así se avanza mejor y le da más orden a la persona que está bordando en lugar de hacer un pétalo un color el mismo pétalo el otro color y luego lo estás cortando muchas veces la lana necesariamente claro porque si dejan también las lanas en suspensos se van a enredarse por eso estoy terminando este color si estoy enfocada hija si muy menos lo casi ahí saca ya se ahorra lana si se ahorra también uno dos tres ya están mis tres muy bien y bueno al contrario se aplaude a las personas que preguntan porque hay peores que darse con la duda porque dice yo ya recibí y por eso estoy como loca preguntando no si pregunten todo justamente esa es la idea que haya empezado su kit con tiempo miren me alcanzó para cuatro inicios y voy a no se preocupen quienes llegaron ya una vez empezada la clase pueden volver a ver el video desde el inicio una vez que termina la transmisión pueden ya retroceder las veces que quieran avanzar ir más rápido incluso el video porque queda grabado en el facebook miren así me me quedó mi primera pasada y ahora me voy con el color más oscuro en este caso como es un pelón especial que es un pelón hidrosoluble o sea que se deshace en el agua y que además tiene este adhesivo tipo sticker va por encima de la prenda entonces el calcado o lo impreso va en el pelón el pelón va sobre la prenda se borda se borda la prenda así con todo y pelón pegadito bonito y una vez terminado el bordado se sumerge en el agua se lava bien y se disuelve el pelón como si nunca hubiera existido ya sí claro esa explicación la hice al comienzo y le sugiero a la amiga que ha preguntado que muy bien que haya preguntado que vea desde el comienzo porque ahí le doy la explicación para que se entienda mejor sí inclusive mi hija colgó era una historia ah sí hay un videíto de cómo se va deshaciendo pero sigue ahí porque sí está publicado no solo en las historias sino en una publicación de facebook ahí está cómo lo lavé mi chompa miren hice la puntada ya estoy cambiando de color yo siempre lo jalo un poquito para poder mirar y ya está está usando una lana de alpaca que tiene un poco de mezcla de sintético de acrílico no es estambre totalmente sintético es si es de si es alpaquita con algo de con porcentaje de acrílico qué marca es este es claro este esto lo hemos comprado a nuestra amiga de yanka ñusta este ella vende estas lanas tiene bonitos sí bonitos colores sí tiene una gama linda y bueno en mi en mi lo que yo quisiera hacer también más adelante es también vender mis lanas con los colores que yo uso y todo y todo uy también no sé a modo de favor o no ustedes tal vez conozcan cómo se realizan exportación a otro país que sea cómodo obviamente para la persona que va a recibir el material o el kit o lo que fuera a comprar porque nos preguntan de cómo comprar desde argentina desde méxico desde no sé de otros países y no sabemos cómo enviar y sabemos que por el momento lo que hemos poco que hemos averiguado es costoso el envío y o sea por comprar algo chiquito no a veces no saldría tan a cuenta claro estos paquetes pesan poco estos paquetes pesan menos de medio kilo pero igual nos pregunta qué diferencia hay entre el pelón adhesivo y el pelón hidrosoluble ya el adhesivo se adhiere y ya ahí se quedó ya no no sale más en cambio el hidrosoluble se disuelve en agua entonces yo tengo la opción de ponerlo encima miren y luego se va a disolver y ya desaparece totalmente en cambio el otro pelón que se adhiere nada más el termo adhesivo este ese de ahí se va a quedar así que tienen que tener en cuenta eso miren yo sigo bordando ya ustedes son expertos ya me han visto tantas veces y saben qué es lo que estoy haciendo yo sigo avanzando y ustedes no me dicen nada yo puedo terminarlo y no les hablo si continuamos con el segundo color de el relleno en B que se llama así porque se hace una línea se hacen líneas diagonales que van hacia un mismo centro que parece la V a ver me parece que me falta uno no ya está entonces ahora me paso al siguiente vamos a pasar el siguiente miren el siguiente petalito sigo avanzando bajo ahí está buena buena sugerencia para acá me menciona Guadalupe que hay una courier Arjenper que es económica vamos a ir averiguando lo ideal no sería buscar una courier por país sino una general pero de todas maneras sí yo sé que lo mandan por DHL aunque es caro sí pues voy a anotar de todas maneras tengo un papelito tienes lápiz ahí está miren acá es pequeñito entonces cuanto más pequeñito ustedes tienen que ver bien dónde están colocando la la aguja porque ya es este cuando es más pequeñito para mí es más trabajo ahí está ya está entonces voy a girar voy a girar para no sé si estoy en cámara sí por el momento bueno sí a los que están en el extranjero sí les conviene solo comprar lo que son los PDFs en digital porque les sale al mismo costo y les llega su correo y bueno le pueden imprimir desde casa pero hay gente que desea tener las lanitas propias de Perú porque en otros países hay otro tipo de material ¿no? con otro otro cavado entonces se entiende si las lanas es bueno es bueno pero demora bastante en llegar eso sí ya entonces ya terminé y miren cómo va a quedar voy a dar la vuelta para hacer voy a consultar con detalle andino también si tienen razón porque también nuestra amiga Silvia ya ha hecho sus envíos a nuestras amigas Patricia por ahí a otras amiguitas más que han comprado sus plantillitas desde tallandino si de HL es caro ¿cuántas puntadas del nuevo color? también son entre 3 y 4 siempre depende del grosor de lana que ustedes estén usando y yo he usado claro tiene que miren no hay ningún huequito tiene que quedar el centro marcadito no es matizada es la luz parece matizada pero el brillo ah sí no es matizada es este color entero sino que la luz hace que se vea matizada pero es un color completo tengo lanas matizadas también pero esta no es ya miren entonces esta es la idea vamos a hacerla acá tengo unas hojitas sueltas voy a hacer unas cuantas hojitas sueltas tenemos amigas por todo el país peruana por todos los cinco continentes que sí pues extrañan los materiales que son de acá de Perú si bien en Estados Unidos por ejemplo encuentran materiales hermosos como el pelón hidrosoluble adhesivo que lo hemos conseguido también de Estados Unidos no hay no hay tanta variedad de lanas como las hay aquí ¿no? y de materiales como la alpaca la ovejita pueden encontrar acrílicas sin otro tipo de acabado ya entonces ahora me dispongo a hacer estas hojitas sueltitas ya miren voy a hacer una puntadita dentro de la hoja dentro retiro así miren va a quedar apenitas y ahí en este recorrido pincho si para quienes compran el kit les va a venir así tal cual han visto ahorita el pelón hidrosoluble adhesivo con su diseño impreso si tal cual les llega así lo que yo he hecho está usando todito los materiales del kit estoy sacando todo del kit todo así que le digo a mi hija hay que preparar uno especialmente para que vean que todo está ahí miren entonces yo voy a hacer una primera puntada es como alpacril y voy a sí voy a salir al costado exacto hay lanas delgadas en el extranjero pero no hay con los colores andinos hay veces como de bebé entonces no hay mucha variedad en el extranjero entonces entiende que a veces quieran conseguir tal cual miren ya hice una hojita que son tres puntaditas una central y una a una a cada lado es como un relleno en vez pero solamente de una sola pasadita y esto de acá ¿cómo pueden hacer? pueden saltearse de aquí para acá y aquí pero les va a quedar unas lanas por atrás si yo me paso a otra va a quedar ni una lana así y no me gusta mucho que queden así porque cuando lavamos se nos puede atascar entonces yo lo que quiero es siempre lo que es verde todas las hojitas se van a hacer al final de tal manera que vamos a tener todas las florecitas por atrás y vamos a hacer los atraques por entre las flores ¿ya? eso es lo que van sí eso es lo que van a hacer ¿ya? hacer los atraques en la flor que ya está bordada por eso les sugiero que borden primero todas las flores y esas hojitas sueltas ¿no? estas hojitas sueltas que están acá sueltas se van a atracar por ejemplo todas estas hojitas pueden ir una continuación de otra porque están cerca pero de acá yo pasarme acá es demasiado espacio ¿ya? entonces por eso la estoy cortando pero cuando ustedes hagan esta acá hacen su atraque dentro de esta cuando hagan esta hacen el atraque dentro de esta pero todo este grupo de hojas que están cerca si hacen una la pasan a la otra la pasan a la otra y hacen todas estas seis de acá juntas ¿ya? eso es lo que vamos a hacer y vamos a hacer por ejemplo este tallito de acá para que vean el punto punto atrás no más vamos a hacer acá y vamos a ir hacia atrás muchas gracias Tere de México nos dice amo el bordado ayacuchano es tan especial y hermoso es muy bonito pero los bordados mexicanos no se quedan atrás son muy lindos y el colorido es pero realmente somos bien hermanos en los bordados en las comidas en todo con México me gustaría ir allá a México a conocer solamente he ido a Cancún pero o sea no he conocido bien bien donde están todas sus artesanías miren yo voy a terminar esta es rapidito miren muy rápido y de aquí me paso a la siguiente acá al costadito no sé si me están viendo porque yo sí me paso para hacer esta esta ramita sí me estoy me voy a la a la siguiente ramita no se abre el pelón cuando bordas no para nada miren como está bien está bien pegadito y no se abre nada eso puede pasar por ejemplo cuando yo hago con el papel de seda si es que no le he echado bien la gomita la cola escolar se me podría romper y abrir si he colocado bien cola entonces no va a pasar nada lo mismo acá este adhesivo si pega bien parejito y bien no se mueve nada no se sale nada miren esta esquina ve nada le pasa está bien adherido entonces es bien fácil de bordar muy fácil y lo que más me gusta es que estoy bordando sobre una superficie más clara porque si no cuando bordo en esto más oscuro la vista trabaja un poco más pero estoy trabajando sobre una superficie más clarita entonces es una gran ventaja acá pregunta si es que a las flores les hacen punto atrás para marcar sí también sí cada pétalo sí ahora al ser pequeñita si ustedes desean no lo hacen pero en el en el dibujo sí está sí está ahí a los centros de la flor con qué punto se hace con nudo con sí con nudo francés sí es porque son para ese son tres nuditos y para estas más grandes sí lo rellena con unos diez más o menos se está bordando sobre pelón hidrosoluble adhesivo si por A o B no consiguen el hidrosoluble adhesivo que bueno nosotros tenemos ahorita a la venta pueden trabajar también con el hidrosoluble a secas y hilvanando muy bien hilvanando muy bien todo el pelón para que no se mueva y no estire la chompa adentro no bailen o en todo caso usar papel de seda pegado con bastante cola escolar si les digo escolar porque no quiero una cola de esas fuertes de carpintero porque les va a ser muy difícil que salga no quiere decir que no va a salir pero va a ser un poco complicado en cambio con la de escolar lo ponen en agua y se va a disolver más fácil ay qué pena Nati dice está en la calle y ya se le acaba la batería ay pobrecita pero cuando llegues a tu casa lo vas a ver desde el comienzo ya miren entonces así va a quedar miren qué bonito con este verde con esta miren qué lindo queda este contraste porque acá no se nota porque no se ve el color pero miren los colores todos estos colores que estoy usando ahora este rojo ustedes van a decir ah no no hay contraste pero acá se va a delinear con un tono que es más oscuro que es este de acá ¿cómo se llama en Colombia ese pelón? está difícil pero es es lo mismo en las tiendas de ¿cómo se llama? de manualidades de tela o de los modistas y todo eso un pelón o le llaman pellón una entretela o estabilizador que sea hidrosoluble eso quiere decir que sea soluble al agua si es que es adhesivo encima o sea aparte de soluble el agua mejor si consiguen solo el que es soluble el agua ya se trabaja como esto pero hilvanando ¿no? porque no claro miren este les decía este color rojo con el color de fondo no se va a notar pero lo vamos a delinear con esta lanita rosada más suave y entonces ahí ya este contraste si rompemos ¿no? el color rojo y ya no va a quedar bien entonces vamos a este de acá que tiene otro tipo de florecitas más pequeñitas ya y me interesa explicarles dice así nosotros tampoco no sabíamos que existía el pelón hidrosoluble que es adhesivo sabíamos del hidrosoluble y recién el año pasado y nos pareció una maravilla y ya este año no ya el año pasado nos comentaban pues amigas de Estados Unidos también existía el que se pega aparte de hidrosoluble también se pegaba entonces buscando por internet una vez se encuentran maravillas ¿no? y vimos la manera de conseguir algo de este material para para trabajar ya amigas ahora vamos a hacer estas florecitas para que puedan hacer su mariposa chiquita ya son unas florecitas pequeñas ahí está ya está me estaba yendo al otro lado miren entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las hojitas solo que es más más larguita la miren salgo así igual pongo acá y me voy a la punta sí Patricia Balcon sí fuiste una de las que nos mencionaron sobre ese material me parece que también este Patricia Temoche no me acuerdo que si Carola también nos mencionó ese material sí muchas gracias siempre estamos detrás de más novedades más cosas que nos ayuden con el bordado ¿todas las flores deben delinearse también las que se borran con punto crespo? no 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 todas cada flor por ejemplo estas son con relleno en B y ¿por qué las delineo y por qué se delinea? porque al delinear pareciera que esto como que sale más ya no sé por qué ya no sé por qué efecto se hace que se vea que tiene más volumen la flor y aparte que le da un mejor acabado si yo he trabajado bien no está parejito y todo bueno no necesito pero no es por el hecho de solamente remarcar porque si me quedó mal o bien sino es para que haya con el color del borde ¿no? no sé por qué motivo pero se ve esto más más salido cuando yo lo le hago el reborde se ve muy bonito se le da realce bueno vamos a esto vamos a hacer esta florcita yo ya hice la traque y me voy a ir en este ahí en este con el centro acá en la mitad ahí y luego me voy a ir al costadito es casi como hacer la hojita que les he enseñado hace un rato la hojita de las mariposas grandes entonces miren yo voy a jalar lo suficiente ahí está luego voy a entrar en el mismo huequito voy a entrar también al costado es lo mismo que les he explicado con la hojita solo que vamos a formar pétalitos entro en el mismo huequito ahora me voy al siguiente pétalo ¿estoy bien? ¿si no? si dice bello bello le da más realce y se avita miren esto que es facilísimo si ustedes desean hacer cosas pequeñitas este punto esta florecita les va a servir mucho con el punto crespo cuando se hacen florecitas no se estilan no se suele bordear los pétalos si esto porque el acabado es diferente y ya de por sí ese punto tiene bastante volumen si no necesita punto crespo miren como voy haciendo esto me da pie porque es como un inicio o un preámbulo a lo que voy a enseñarles luego ya en otra ocasión bordados para bebés ya este es como un preámbulo porque no podemos bordar para bebés cosas muy este grandes no porque lo tierno es usar cosas pequeñitas bonitas así chiquitas colores pasteles el delineado de los pétalos que son con relleno en B el delineado se hace con punto atrás si con punto atrás bien pegadito al punto relleno muy pegadito miren como va quedando como va quedando esto queda muy delicado es una mariposa pequeñita hecha con florecitas el papel bueno no es papel es pelón hidrosoluble adhesivo que tenemos tiene medida de un metro por 30 centímetros y cuesta 40 soles si el metro 40 soles el metro 40 soles que tiene de ancho 30 centímetros ah ya porque salen las puntadas desniveladas es cuando no se sigue el en la línea en la línea del diseño tal cual si no uno hace un poquito más arriba un poquito más abajo y cuando no se respeta la línea se ve pues como aserrado como con puntitas 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 como diría mi amiga como masticado de perro sí y eso es un poco a veces porque hay dificultad para ver puede ocurrir eso se está trabajando tal vez con muy poca luz o a veces cuando uno borda con mucha prisa no toma en cuenta que no está pasando por la línea del diseño que tal cual es ¿no? y ahí hace una gran diferencia entre un bordado que está más prolijo que un bordado que no se ha trabajado con esa misma ¿cómo se diría? sí la luz en el bordado es muy importante porque no no puedes ver al detalle la línea donde está uno va adivinando y saca la aguja y pues miren amigas como quedó la florcita ¿ven? qué delicadeza solamente con puntaditas con relleno en B o sea nada más son tres puntaditas por petalito miren por atrás cómo queda por atrás también tiene que quedar bonito este pelón adhesivo pelón hidrosoluble adhesivo es muy diferente a la entretela termoadhesiva que eso sí se coloca con plancha y se queda ahí ajá pero esta de aquí como es hidrosoluble se va a salir como un sticker y no se pega con plancha sino que se le retira un papel que tiene atrás y se pega como sticker y tiene un ¿cómo se le dice? una gomina tan fuerte que se adhiere muy bien sobre la tela incluso sobre las que son de lana ya está miren cómo queda yo voy a hacerle unas cuantas hojitas y su nudito el centro de la flor y ahorita les hago el centro no se preocupen voy a hacer con este sí ahorita mismo les voy a hacer el centro las hojitas de la mariposita sí es casi igualito como el pétalo pero bien parecido ¿no? como tenemos como relleno en B ya no sé si hacerlo con este amarillo con este o con este ¿cuál? ¿al centro? sí este creo que es muy fuerte ¿no? sí 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 eso está bien este así así es como un sticker estoy usando las lamitas como es un tiene un pegamento tan fuerte no se recomienda no sacar todo el papel y ponerlo de frente salvo que sea muy chiquito ¿no? al inicio de la clase les he explicado como se pone este pelón especial porque si se les pega por cualquier sitio o si se va a quedar porque tiene un pegamento bien fuerte claro miren voy a ponerle el puntito ya para que se vea la florcita terminada ya estoy haciendo el atraque dentro de la florcita miren ahí dentro de la florcita estoy haciendo el atraque quiero que esté bien ya y ahora voy a salir en el centro ahora sí verifico si estoy en el centro miren en el centro sí hemos explicado al inicio de la clase cómo se retira el papel posterior al pelón hidrosoluble adhesivo cuando termina la transmisión pueden volver a mirar la clase desde el inicio para que vean ese detalle de cómo se coloca este pelón le he dado solamente un nudito francés de dos vueltitas de dos vueltitas y ya está con eso es suficiente para que les quede así y es una flor bien chiquitita por si acaso miren el tamaño de la uña de mi mamá ahí de ese tamañito está la florcita pero para que vean ese es como un preámbulo a lo que yo quiero hacer y algo que me han pedido mucho también es ropa bordaditos para bebés ya entonces esto es como un preámbulo para que vean que si se puede hacer el bordado yacuchano en detalles detalles camisa pregunta dice ¿cómo organizan las lanitas? dice yo no tengo gatito pero igual se me enredan ah no bueno hay que tener cuidado para yo que ya tengo tiempo usando las lanas y esto este claro hay que tener cuidado imagínense con un gato uff hay que tener doble cuidado sí con mucho cuidado yo las tengo así a una al lado del otro este la cosa es que que no estén ¿no? la los las tiras así sueltas porque por cualquier cosa jalan y se va a hacer una tira y se enreda con la otra entonces siempre vamos enredando así y dándole una vueltita para que no se siempre estén con el final metido ya si no ahí sí cuando las lanitas están sueltas ahí sí le encierran al gatito entonces voy a hacer las hojitas que estas son más miniaturas pero igual se pueden hacer igual sigo haciendo mis atraques dentro de la florcita ya porque no quiero ya estoy ya dentro de la florcita entro la meto y entonces en lugar de encerrar al a Chanito encerramos las lanas las guardamos sí las lanas están guardadas y entonces miren lana cenebradora sí porque cuando yo todo eso yo trabajo en un tercer piso en el tercer piso de mi casa y ese es el lugar de mi gatito ahí duerme mi gato en realidad él está por los tres pisos sí por todos lados está el gato no es el rey de la casa pero cuando yo vengo a bordar él me acompaña él está conmigo todo el tiempo entonces ya tengo que cuidar mis lanas pero sí respeta ojo ojo estoy haciendo lo mismo he entrado al costadito más abajo de la inicial entro al mismo huequito está invadiendo su espacio sí realmente sí él cree que yo he venido a invadirlo a molestarlo entonces él me como que me dice que haces en mi sitio miren entonces por atrás yo ya tengo que ir entonces marco así miren así hago yo marco ahí quiero salir entonces me voy para atrás no no lo encerramos al chano porque él es dueño de la casa sí entonces si me voy para atrás así me va a quedar la lanita así entonces yo lo que hago es entrar así ya por debajo del pétalo y ahí sí salgo ven entro acá y entré y ahora voy a hacer lo mismo la otra hojita ¿estoy bien? sí ahí ya está yo no tengo gatito pero sí un nietecito a quien le fascinan los colores de las lanitas sí sí para los niños también es bastante entretenimiento ver tanto color tantas cositas tanto 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 que coger que conocer pero puede aprovechar para que también aprenda de paz yo siempre marco donde tiene que ir y voy para atrás acá tengo que salir entonces entro por debajo de mi pétalo y salgo por acá en la misma en la misma puntita y así voy avanzando ven que es fácil no tiene nada solo que hay que tener más paciencia cuando es chiquito yo cuando hago trabajos pequeños y me dicen hazme varios y esto y entonces piensan que pequeñito es más fácil no pequeñito es más me demoro más en hacer pequeñito porque tengo que que ver el detallito y dónde poner es realmente más trabajoso los ojos se cansan más ven ahora nos vamos a ver a la otra y sí con un poquito de lana miren cuántas cuántas hojitas estoy haciendo dentro de la siguiente y así ya tienen prácticamente ya todo todo el trabajo ya explicadito el cuerpito de la mariposa pequeña la van a hacer solamente ahorita lo vamos a hacer porque si les explico así ya miren cómo voy haciendo estoy como de contorsionista porque es complicado cuando es una prenda así ya hecha ya está ay muchas gracias Yoli Yoli de Borrado y Colores dice primera vez que las veo un buen ratito me sorprende de buena manera la coincidencia que también transmite con su hijita y me cuentan nuestras colegas que también tiene chihuahuas ah sí tengo mis chihuahuitas el mundo es un pañuelito hermoso dice qué lindo colegas de seguros quedará muy lindo el bordado lo más importante es compartir y no competir muy bien dicho de verdad que sí un abrazo señora maricarmen y a su hijita también espero nos conozcamos en alguna oportunidad seguramente nos vamos a poder conocer en algún momento yo quisiera conocerlas a todas realmente cuando viaje les voy a decir voy a ir a tal sitio entonces nos encontramos qué tal ya miren este yo ya hice ya la florcita una flor sus hojitas ya quiero hacerles el cuerpito el cuerpito de acá es mucho más fácil en realidad es casi esto ya y acá es un nudito francés pero lo voy a hacer para que no quede pendiente nada ya no me digan cómo era voy a hacerlo dónde está el enhebrador que siempre se van a perder acá está el enhebrador pongo esto igual el cuerpito va a ser en color azul la tijerita ya está entonces la cabecita va a ser un nudito francés pero voy a hacer mi atraque en esta parte de acá que es más larga voy a hacer mi atraque acá muchas gracias muchas gracias a todas las personas que están conectadas muchas gracias a toda esta comunidad bordadora a otra gente que también tiene sus emprendimientos y que de alguna forma nos han apoyado también para seguir adelante con esta iniciativa de las clases una de ellas es justamente la señora Yoli nos ha apoyado bastante también la señora Silvia la señora Rebeca si realmente sin ellas no hubiésemos podido hacer todo lo que hemos hecho porque lejos de competir y toda esa cosa esta es una comunidad y todas nos alimentamos de tanto conocimiento que existe y es un intercambio si realmente entre todas nos tenemos que ayudar la idea es que todos ustedes aprendan miren hago tres vueltitas voy a hacer un nudito francés ven las tres vueltitas y voy a entrar en el mismo huequito yo he salido en el centro mismo de la cabecita como es pequeñita solamente con un nudito francés lo ajusto eso sí bien bien ya para que me quede en ese sitio si no me va a salir no me sale la cabecita entonces jalo y ahí está la cabecita ven este nudito y ahora voy a entrar a ver quiero dar la vuelta no sé sino que como es chumpita y está este no me interrumpe la no la cámara sino el hecho de ser una prenda es más complicado que sea una tela suelta entonces tengo que estar dando la vuelta mire he entrado ahora sí en la puntita ya y voy a ir a la al otro lado y voy a dar puntaditas a ver entro y prácticamente en el mismo huequito en el mismo huequito voy a hacer tres tres este puntos en el mismo huequito acomodo ven tres en el mismo huequito luego voy a salir arriba en el del siguiente parte del cuerpo y voy a hacer lo mismo voy al final entro al mismo huequito y también voy a hacer tres este como se llama puntaditas en el mismo huequito acomodando la primera es el centro luego viene esta y al final el otro costado ya y ese es todo el cuerpito miren es muy fácil pero tenía que hacerlo porque si no me iban a seguir preguntando y la cosa es que ahí está nos invitan a ir a Argentina también uy qué lindo ya yo me voy mañana no se preocupen si bien las clases virtuales van a continuar porque es con ustedes con quienes empezó lo que es el bordado ayacuchano se van a empezar también clases presenciales primero acá en Trujillo de no solo bordado ayacuchano sino también de lo que en realidad se especializa mi madre que es repujado en aluminio por ahí también algo de pintura y ya más adelante si es que Dios lo permite y las oportunidades se prestan también van a haber clases presenciales en Lima y por ahí quién sabe vamos y colaboramos con alguna de nuestras amigas borradoras que están en otros en otros lugares del Perú si sería lindo esa es mi idea mi sueño se puede decir una amiga muy linda ella me ofreció su casa que era grande en Los Olivos yo le agradezco mucho y claro podría ser para el lado norte de Lima al sur y yo tengo mi departamento en San Miguel que también es un poco céntrico para las personas que están más en el centro de Lima podría ser y también cuando vaya a algún otro lugar por ejemplo a Chile voy cada año porque tengo mi hermana ya también podría avisarle si encontrarnos con las amigas de Chile en algún lugar de Santiago sería lindo porque esa es la idea conocernos entre todas las personas que nos encanta el bordado y por ahí dicen que era pensaban que era en rococó en el caso de la mariposa chiquitita miren la diferencia le voy a poner los dos cuerpitos miren pero así en cerca para que vean así mejor en cerca miren el rococó del cuerpo grande y miren el cuerpo pequeñito de la mariposa este es solamente nudo francés de tres vueltas y los cuerpitos tres puntadas en el mismo sitio y miren queda así ya esta es la florcita y esto lo van a repetir estoy haciendo una nada más y ustedes repiten solamente varían el color acá está estas dos en fucsia y estas dos en naranja y nada más este es este punto atrás que ya lo hemos explicado acá en la instantena grande estas ramitas se repiten las hojitas se repiten y este tipo de flor que ya lo hemos hecho en muchas ocasiones solamente van a ir colores intercalados como están en los colores que se les ha mandado también que les ha llegado su copia ahí están los colores todas las lanas y todos los colores les llegan en el kit ya todo les está llegando para que hagan tal cual ahora si ustedes quieren otros colores porque sus chompitas de otro tono aunque hemos tratado de que de para casi cualquier color inclusive color negro quedaría precioso o en colores claros también por ahí le dicen que lo van a hacer en una chompa negra claro queda hermoso en negro yo le estoy diciendo para que vean que en una chompita de un color bien fuerte también se puede ya y estos son colores fuertes o sea que ya cuando salga esto va a ser ya pues un escándalo un escándalo va a ser esto y miren cómo va quedando la florcita y de ahí vamos a delinear también si ustedes no quieren delinear y les quedó perfecto y esto lo pueden dejar ahí porque son pequeñas ya acá les puedo perdonar el delineado pero acá en esta más grandecita sí de todas me das con delineado ya puede ser que acá no aunque yo he hecho flores pequeñas delineadas y quedan bien pero es bien trabajosito esto es todo lo que quería explicarles y luego si termino esta prenda haría un videito también de cuando le paso en agua pero ya hay un videito que mi hija lo puso en Facebook es un pelón hidrosoluble adhesivo eso quiere decir que tiene un papelito con el cual tú lo retiras y lo puedes pegar directamente a la tela y cuando lo disuelves lo pones en el agua este material se va a disolver totalmente sí pásame el debajo del papel de regalo debajo ese papel de regalo debajo debajo no hay un ese naranja ese ya les voy a mostrar ya miren este es este acá les mostré la semana pasada ¿no? sí este es un ¿cómo se me hace? se me fue el paño el lente un paño lente entonces vamos a hacer de cuenta que acá está nuestro diseño ya una florcita cualquiera lo estoy haciendo acá para que lo vean esta es una florcita lo estoy haciendo así ya está esta florcita y este diseño lo voy a poner en el pañuel sí en el ying ideal porque el ying es bien fastidioso para calcar ¿ya? ahora si me traes el agüita me retira si ahí está entonces voy a levantar esto y lo voy a poner en el agua ya esto lo hice la semana pasada y lo vuelvo a hacer para las amigas que no lo vieron y miren como esto se va a comenzar a disolver es como se vuelve como una gelatina miren tiene que ser hidrosoluble eso quiere decir que es soluble en el agua que se disuelve en el agua ven miren ya se salió todo muchas gracias a ustedes más bien gracias también por su paciencia porque las clases suelen ser un poco larguitas pero la intención es que se les resuelva y se les responda todas sus consultas ya no crean que esto va a quedar manchada la prenda no esto se va a seguir disolviendo sino que yo lo estoy haciendo miren en un minuto nada más pero esto lo pueden dejar ahí y solito se va a salir porque de mi chompa no salió nada yo no he tenido que trabajar nada se sale ahorita vamos a enseñarles la chompa cómo quedó y quienes tienen la oportunidad de ver la clase anterior que también está en el facebook van a poder ver cómo ha sido el paso a paso de la bordo de la chompa acá está esta es de la mandala que se bordó la semana pasada ya está terminado yo lo lavé miren cómo ha quedado igualita no pasó nada no se ha fruncido está tal cual miren por si acaso también hay kit de este pueden pedir de la mandala hay de la mandala y de la mariposita de la mandala viene ya con sus tres pomponcitos si ya vienen listitos ya no tienen que hacerlo borlitas las borlitas ya vienen listas para que solamente las coloquen la clase es de la semana pasada gracias maricarga mercedes y chanita por sus travesuras siempre chanita sí amigas entonces ha sido un gusto no la vayan a tocar con la mano mojada porque se disuelve miren esto es lo que hemos avanzado y esta es la chiquita es lo que hemos avanzado y ojalá que ya la próxima semana ya esté lista y de repente también me la pongo así que yo feliz porque ya me estoy quedando con ropita ya bien bordadita me escriben al whatsapp 980 631 602 a quienes estén interesados en adquirir el pelón hidrosoluble adhesivo o a quienes también desean el kit de mandala o el kit de la mariposa y si quieren los patrones en digital que incluyen justo esos dos diseños y cuatro más también me escriben al whatsapp o en todo caso lo pueden adquirir directamente en la web tallerdemaricarmen.com si no se olviden porque no solamente estamos vendiendo el kit sino como siempre nuestros patrones vienen seis diseños para las chompas o también pueden hacer otras prendas con eso para poner su pantalón la gente quiere ponerle sus casacas casacas también casacas los diseños están bastante agradables como para que por ejemplo esta mariposita que está acá la pueden poner en una manga lo pueden poner acá en el pecho lo pueden poner varias acá o que vayan volando en la espalda también y esta grande la pueden poner en una zona más grande o pueden hacer en un bolsito también con la mariposa así que ya saben para todo en realidad son diseños que pueden usarlos en cualquier ocasión las maripositas siempre son bienvenidas porque son muy vistosas muy coloridas y sobre todo ya les di el paso a paso del cuerpito que a veces hay dificultad de hacer el cuerpito la cabecita ya lo escribí el número de whatsapp de todas maneras está como comentario fijado en esta transmisión en vivo es 980-631-602 sí pero igual está está escrito ahí para que no se pierda y en el inicio del facebook si ingresan al facebook del taller de maricarmen hay un botón azul grande que dice whatsapp le dan clic ahí y pum les mandan el whatsapp del taller de maricarmen y ahí pueden poner cualquier consulta no se olviden amigas una si quieren algo en especial porque por ejemplo en las cruces una amiga nos dijo que quería en color crema pero se perdió esa 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 comunicación porque son muchas amigas que nos escriben y cuando la enviamos le llegó en color negro porque a todos les estamos enviando negro si quieren algo especial entonces reiteren el pedido especial para no cometer el error que cometimos con nuestra amiga que de aquí les pido disculpas porque no pudimos encontrar su su pedido anterior y ya habían pasado algunos días cuando nos dijo que quería el pedido pero en otro color pero no estaba el color no reiteró mejor dicho el color pero de aquí le pido disculpas a la amiga y en algún momento ya cuando yo te pedí yo le de todas maneras le voy a como se llama a resolver el problemita entonces amigas con ustedes hasta la próxima semana que vamos a ver qué es lo que viene de repente empezamos ya con los los diseños por las fiestas patrias de Perú o si no yo les había prometido una clase más de chompa pero mi hija mamá me dice si ya empieza julio ya tienes que empezar con fiestas patrias entonces ya pues la presión manda así que vamos a ver qué pasa si termino mi diseño ya eso sí pongan todas las ideas todas porque yo cuando diseño así este veo todo lo que me piden y yo de ahí saco todas las ideas de repente no puedo hacer todo porque van a mandar 20 y yo voy a hacer más o menos unos 4 o 5 dependiendo si son diseños pequeños son 6 y si son más elaborados van a ser este 4 pero tengo la idea también de ser quiero hacer unos paisajes bordados pero eso sería ya como una clase especial aparte porque porque van a ser varias clases para enseñarles todos los detallitos pero todas esas novedades ya les voy diciendo poco a poco entonces conmigo hasta la próxima semana y vamos a ver qué hacemos nos vemos